Denuncia preocupante. La alerta proveniente de la Corte Constitucional sobre posibles interceptaciones ilegales tiene que ser aclarada cuanto antes. Son demasiados y dolorosos los episodios en la historia reciente del país referentes a agentes estatales llevando a cabo interceptaciones ilegales. De cuando en cuando reaparecen denuncias. Algunas han llegado a comprobarse sobre más uso de los recursos técnicos en poder de las diferentes agencias de seguridad con el fin de invadir la privacidad de ciudadanos. La denuncia revelada en primicia por este diario de un magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, sobre indicios de interceptaciones y perfilamientos desde un teléfono de ese tribunal y de los que estarían siendo víctimas él y posiblemente otros colegas, es muy inquietante y revive viejos traumas de todo un país. Vuelve a dejar sobre la mesa el desafío aún no resuelto de ponerles orden y control a los diferentes cuerpos de seguridad que hoy cuentan con la capacidad de llevar a cabo este tipo de tareas. Labores que son necesarias, claro, a las que no puede renunciar el Estado, pues gracias a interceptaciones legales se han propinado duros golpes a los ilegales, se han salvado vidas, pero a las que han rondado el fantasma del uso indebido en función de intereses particulares que nada tienen que ver con el bien común. Ante esta situación, que surge nada menos que la preocupación de un magistrado de una de las altas cortes, concentrada en un documento que llegó a instancias de la Fiscal General Luz Adriana Camargo, hay que pedir que el ente acusador y la policía, las dos entidades hoy a cargo del asunto, leen al delicado asunto la importancia y celeridad que sin lugar a dudas tienen. En un momento como el que atraviesa el país, una denuncia de esta india le pone a prueba no solo la capacidad técnica e investigativa de estas entidades, que deberán aclarar muy pronto que hay detrás de los indicios y llegar a los responsables en caso de haberlo, sino también la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos de nuestro Estado de Derecho. Al Ejecutivo por su parte le corresponde brindar todas las garantías para que la investigación avance. Debe demostrar con hecho su compromiso con la transparencia e integridad en la gestión y dirección de la inteligencia estatal. Recientes movimientos que incluyen destinaciones de recursos no del todo claras en la Dirección Nacional de Inteligencia. Adquisición de equipos y denuncias que, recopilados por el senador David Luna y llevados a un debate de control político, al director de este despacho, Carlos Ramón González, necesitan una respuesta que despeje con contundencia cualquier temor. Más ahora, con este nuevo elemento que hace más espeso el contexto. Vale anotar que en dicho debate González dijo que este gobierno nunca acudirá a esas prácticas, pero pidió que los ayuden a investigar lo que sea necesario, ya que no se puede descartar que haya algún funcionario cometiendo irregularidades. Esto era, pues, de que las entidades a cargo y el propio Ejecutivo no vacilen un instante en el cumplimiento de su responsabilidad de despejar estas dudas, que hacen mucho daño. Es necesario también renovar el llamado para que la inteligencia del país, a cargo de diferentes agencias con tareas y responsabilidades que por momentos se traslapan, tengan un orden, una estructura y unos mecanismos de control claros y eficaces, que permita superar por fin los riesgos de las interceptaciones ilegales en Colombia.